Bienvenido a mi canal, soy PyroxenoReviews y hoy os voy a traer un análisis de un Pokémon. ¿Qué Pokémon es? Pues yo lo digo, yo lo digo. El Pokémon se trata... Cotoní. Cotoní. Y su evolución, no vamos a dejarlo atrás, que es el más interesante. ¡Dentro vídeo! Bueno, no sé si habéis visto mi último análisis sobre estos Pokémon nuevos que están saliendo de Tesellia. Por aquí tenéis mi último Pokémon, que fue sin lugar a duda, Sigurdol y sus evoluciones, tanto Swadloon como Libani. Vedlo porque es muy interesante, al menos a mí me parece muy interesante, no sé vosotros. Ahora vamos a centrarnos en el análisis de Cotoní. Cotoní. Bueno, realmente el análisis de Cotoní va a ser un poco corto porque el Pokémon es un castañón. O sea, lo que es su estado base, su evolución típica, es una mierda, como un castillo. Luego nos centraremos en su evolución, que esa es la que... Esa es la buena, esa es la buena. Esa es la buena. Bueno, Cotoní es una especie de... Bueno, su acrónimo, Cotoní, su acrónimo, nos quiere decir como... Como un algodón pequeñito, ¿no? Como un algodoncito, una cosita muy pequeñita, muy chiquitito, muy gracioso. Cotoní. Ese Cotoní está basado en las plantas de algodón. Vive en los campos de algodón, obviamente. Y se transporta, es muy gracioso como se transporta, porque es un Pokémon que no pesa nada. Es muy poco denso, es como algodón. Entonces, claro, ¿cómo se transporta ese Pokémon? Pues se transporta en las corrientes de viento, se mete ahí en las corrientes y... ¡Hala! ¡Adiós, Cotoní! Se va al carajo el bicho. ¿Cuál es su problema? Pues que cuando vienen lluvias y cosas de estas, el pobre Cotoní, pues... Pues la tiene muerta, la tiene muerta. Ahí ni transporta ni nada. Se mete guarraso. Bueno, vamos a empezar ya con la chicha. La chicha y el limoná, las dos. Tipos de Cotoní. Su tipo va a valer tanto a Cotoní como a su evolución. El tipo de Pokémon es Planta Hada. Este Pokémon, o sea, es débil, es débil, es bastante vulnerable al veneno, al fuego, al acero, al volador y al hielo. Pero aquí tenemos un gran problema. Tenemos un gran problema que si ya de por sí a un Hada normal, por ejemplo a Clefable o a cualquier otro Hada de este estilo, el veneno era un problema gordo. Porque cuando el tiraba veneno, todos sabemos que el veneno, buf, habría que salir corriendo con tu Hada porque venía veneno y te dejaba bonito. Pues imaginaros ahora que el veneno le hace un por cuatro, tanto por planta como por Hada. Entonces hay que tener bastante cuidado con este Pokémon, con Cotoní. Bueno, ya no con Cotoní, sino con su evolución, que será la que utilicemos. Ya que Cotoní, ahora voy a deciros su estadística, se queda un poco flojete, ¿no? Se queda un poco... un poco... vamos, que no vale pena. De hecho, os la voy a poner. No voy a decir ni las resistencias que tiene el bicho, porque ya las tenéis por aquí y por la pantallita. Voy a ir ya al grano. Las estadísticas de Cotoní. 71 de ataque. ¿Tú ves eso normal? 71 de ataque. Vamos, que le soplas, le sopla el Cotoní y se va al carajo. Eso no vale para nada. Defensa, 111. Poco vale mucho. El aguante, 120. Pokémon que no vale para nada. Y luego su nivel 40 llega a 700 de PC. Es decir, es un Pokémon que no vale para nada. Su estado base. Ahora vamos a ver su evolución. Pero bueno, vamos a seguir con su movimiento. Movimiento rápido. Tiene hoja afilada y encanto. Ya simplemente con ese encanto tiene que liar la parda. Y luego tenemos bomba germen, hierbalazo y energibola. Luego vamos a ver qué ataque le pondremos y tal. Bueno, a este no le vamos a poner ningún ataque porque no vamos a utilizarlo para nada. Lo que sí vamos a hacer ya. Vamos a ver esto rápido, esto rápido. Esto es pa, 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 pa. No vamos a perder tiempo aquí. Lo que vamos a hacer ya es evolucionarlo. Bueno, a ver, no ahora, ¿no? Os lo voy a decir cómo se evoluciona. Necesitamos 50 caramelos para evolucionar este Pokémon a Winsicott. Entonces, cuando tengamos 50 caramelos lo evolucionamos y necesitamos un objeto. Necesitamos una piedra solar. Con esa piedra solar y los 50 caramelos podremos evolucionar a este Cotonin. Y tendremos a Winsicott. Vamos a analizarlo. Sí, sí, vamos a analizarlo ya. Vamos a analizar ya a... Coño, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado el nombre. A Winsicott. Winsicott. Análisis de Winsicott. Bueno, como su propio nombre ya viene indicando, ¿no? Como su propio nombre ya viene indicando. Bueno, y lo estaréis viendo por aquí, que os lo mostraré por aquí, no sé por dónde. Es un Pokémon que su acrónimo nos viene a decir que es como una especie de elfo. Es como una especie de elfo de algodón o algo así, ¿no? En el que podemos ver en el muñequito, en el Pokémon, podemos ver que tiene un pelazo de algodón que flipa. Y luego tiene así como una especie de zarcillos o pendientes así colgantes. Que imagino que será la planta, ¿no? Que es lo que tiene que tener porque el bicho os planta. Y bueno, vamos a ver las estadísticas que tiene este Winsicott. Winsicott. El tipo, ya lo dije antes, plantada, debilidades, veneno, fuego, acero, volador, hielo. Ya sabéis que el veneno lo hace por 4. Hay que tener mucho cuidado. Le hace por 4. Mucho cuidado. Que no nos andemos con juegos ni tonterías. Cuidado con ese por 4. Que se nos hace polvo el bicho. Bueno, os voy a decir la resistencia, que no lo dije antes. Resiste bastante bien a los Pokémon tipo lucha, agua, planta, planta, eléctrico, tierra, siniestro, dragón. La verdad que cubre bastante bien muchos tipos. Si no fuera por lo del por 4 de veneno, sería una gran, gran elección. Igualmente, con el por 4, es muy buen bicho. Muy buen Pokémon para la liga super. Ya os adelanto que este Pokémon solo vamos a poder utilizarlo para la liga super. No es un Pokémon que vaya a servir para tirar gimnasio. Ni ponerlo en... Ni tirar... Ni utilizarlo en raid. Ni tirar gimnasio, ni defender gimnasio, ni nada. No vale para nada. Simplemente para la liga o los torneos. Y simplemente para la liga super. Ya que os lo voy a decir ahora mismo. Su nivel 40 es 2014 de PC. 2014 de PC. No podemos utilizarlo ni incluso para la ultra. No podemos utilizarlo. Solo para la liga super. Así que... Ojo. Vamos a ver ese ataque, defensa y aguante que tiene este bicho. El ataque. Este Pokémon tiene un ataque de 164. Ha subido muchísimo. Tiene una defensa de 176. También ha subido bastante. Y el aguante de 155. La verdad que se encuentra muy equilibrado. Es un Pokémon bastante equilibrado. En sus estadísticas. Me gusta, me gusta. Preferiría que el ataque un poco se despuntara. Pero bueno. Es bastante alto en sus tres vertientes. Cosa que me agrada bastante. Vamos a ver. Bueno. Voy a decir cuál es el IV perfecto. Para este... Winsicott. En Liga Super. El IV perfecto sería... 0, 14, 15. Ese sería el IV perfecto. 0, 14, 15. Haceros con bastante caramelo para poder masear a este Pokémon. Porque estoy viendo ahora mismo sus movimientos. Y cuidado. Cuidado que vayan movimientos. Empezamos con los movimientos rápidos. Hoja afilada y encanto. Lo tengo claro. Hoja afilada me gusta bastante. Pero sinceramente. Teniendo encanto. Encanto es un ataque que... Tira unos petardazos. Cada encanto que le mete... Le deja al tío bonito. Le deja al Pokémon mirando para Cuenca. Entonces. Encanto para mí es fundamental. Es fundamental. Es un Pokémon que hace un daño por segundo. Terrible. Terrible. Y que encima le den ese staff al ser Hada. Brutal. Nos quedamos con encanto. Encanto. Nos lo quedamos. Lo compro. Compro encanto. Lo compro. Movimiento principal. Vamos a ver los movimientos cargados. Tenemos Fuerza Lunar. Ojo. Fuerza Lunar. Aunque han bajado el ataque en las últimas actualizaciones que han hecho. Pero ojo. Vamos a tenerlo en cuenta. Tenemos Vendaval. También muy bueno. Muy bueno. Y Herbalazo. Coño. Son los tres buenísimos. Es que son los tres ataques buenísimos. Si se le pudieran poner tres ataques al bicho. Yo le ponía los tres ataques. Porque son buenísimos los tres. Y Herbalazo lo va a tener. Eso está claro. Y Herbalazo. Ya lo digo yo. Que va a tenerlo seguro. Tipo planta. Y Herbalazo hace un daño terrible. Un daño atroz en PvP. Tremendo. Y luego tenemos Fuerza Lunar o Vendaval. Ahí habrá que elegir. Vendaval me gusta bastante porque hace mucho daño. Fuerza Lunar también. Nunca haya tenido esta bajada que ha tenido. Porque van haciendo actualizaciones cada dos por tres. Y es una putada. Pero bueno. Me gusta bastante. Entonces aquí dudaría entre Fuerza Lunar y Vendaval. Ya depende de vuestras estrategias. Lo que utilicéis. Lo que tengáis de compañeros en vuestro equipo. Y cómo os defendáis. También hay que saber utilizar a este Pokémon. Si no vais a saber muy bien utilizarlo. Cuándo meterlo. Cuándo sacarlo. Cuándo escudaros. Todo ese rollo. Coño. Lo vais a tener crudo. Porque en cuanto os venga un veneno. Con un por cuatro. Os va a dejar al Winsico bien jodido. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo particularmente me quedaría con Fuerza Lunar. No por otra cosa. Sino porque. Pensad que. En la Liga Super. Se está utilizando últimamente mucho a Cresselia. ¿Por qué? Porque tiene justamente. Encanto y Herbalazo como Legacy. Tiene el ataque. Y Herbalazo como Legacy. Y también tiene Encanto. ¿Qué es lo que ocurre? Que es un Pokémon que al ser psíquico. Cresselia al ser psíquico. No tiene ningún tipo de bonus. Utilizar estos ataques. Además que. Se necesita. Gastar una MT Elite. Para ponerle a Cresselia. Y Herbalazo. Con este Pokémon. Es algo brutal. Porque vamos a tener Encanto. Y vamos a tener por otro lado. Los ataques que tiene Cresselia. Y encima nosotros. Con este Pokémon. Siendo planta. Y siendo Hada. Por lo que ambos ataques. Nos van a dar Stab. Nos van a dar ese bonus extra de ataque. Que le hará más daño al Pokémon contrincante. Cosa que es una pasada. Es una auténtica pasada. Entonces si queremos hacerle sombra. A ese Cresselia que nos ponen. Esta es el mejor sustituto. Porque es. Como funciona Cresselia. Pero encima. Siendo. Eh. Siendo sus tipos. Hada. Planta. Con su encanto. Y su fuerza lunar. Y Herbalazo. Yo me lo quedaría. Si ya queréis jugar un poco. A estrategias y tal. Vendaval viene. Estupendamente. Y es. Muy. Pero que muy. Buen ataque. Buenísimo. Y como os digo en otros análisis. El que no juegue a PvP. Este Pokémon. Con registrarlo. Evolucionarlo. Y. Y. Como si queréis transferirlo. Transferirlo. Lo podéis hacer. ¿Por qué? Porque solo sirve para la Liga Super. Solo sirve para la Liga. Ni para el gimnasio. Ni para nada. El que no haga Liga. El que no haga torneo. El que no le guste el PvP. Ni el competitivo. Que no vaya a buscar. Ni el 100. Ni el perfecto. En este caso. Que sería. Os lo he dicho antes. Que sería el perfecto para la Liga Super. 0. 14. 15. Aquí termina mi opinión. Y mi análisis. Sobre este nuevo Pokémon. En Pokémon GO. Suscribiros por aquí. Y ver este vídeo. O ver este otro. O los que queráis. Y si no queréis ver ninguno. Y no queréis suscribiros. Pues no os suscribáis. Que no pasa nada. No pasa nada. Que se os suscribís mejor. No os suscribís mejor. Gracias.